Amigos porque ustedes lo pidieron tenemos mi predicción de jóvenes promesas mexicanas para FIFA 2020 Así es, para el modo carrera vamos a ver a lo que vendrían siendo las jóvenes promesas mexicanas que tendremos Y ya chicos, por fin desaparecerán muchos jugadores que durante mucho tiempo fueron jóvenes promesas mexicanas Y podremos fichar ahora algunas jóvenes promesas diferentes ¿Quieren seguir más de cerca a las jóvenes promesas mexicanas? Pues todo lo pueden encontrar en OneFootball Donde por ejemplo aquí vamos a ver a José Juan Macías, uno de los jugadores que estará dentro de nuestro top Aquí podemos ver que viene todo, su edad, nacionalidad, peso, estatura Cuántos goles anotó el semestre pasado en la Liga Mexicana y todos sus datos sobre este jugador Igualmente aquí pueden seguir a sus equipos favoritos, tanto nacionales como internacionales Link en la descripción de este video para que descarguen la aplicación Y bueno chicos, por supuesto, antes de continuar con el video, como siempre agradecerles por estarse suscribiendo aquí al canal Estamos a menos de 300 personas de llegar a 50 mil suscriptores Así es amigos, estamos muy muy cerca de llegar a los 50 mil suscriptores Igualmente muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en el nuevo canal El de Gamescorsia MX, Gamescorsia mejor dicho Si aún no sabes qué onda con este canal no te preocupes Tú suscríbete, vamos a estar subiendo otro tipo de contenido en ese canal Obviamente relacionado con videojuegos Y por último, como siempre, invitarlos a la quiniela Ya estamos a 3 semanas de que se empiecen a dar los FIFA 20 Así que igualmente si no sabes cómo participar en mi quiniela y en mi fútbol fantasy No te preocupes, aquí abajito en la descripción del video te dejo el link Para que entre, sepas cómo participar y es muy fácil y completamente gratis Así que bueno, chicos, vamos a comenzar con nuestro top 10 de jóvenes promesas mexicanas para FIFA 20 Si bien es cierto que eSports ha dicho que en este FIFA 20 se manejarán un poco diferente Lo que vienen siendo los potenciales de los jugadores Ya que nosotros seremos los protagonistas Si los metemos tendrán un mejor potencial Y si no los utilizamos pues realmente no subirán mucho su potencial los jugadores Así que bueno, vamos a comenzar con nuestro top 10 Cabe destacar que me basé en puros jugadores menores de 23 años Por lo cual jugadores como Pizarro, el Titán Salcedo, Eric Gutiérrez Pues ya son jugadores que no van a figurar dentro de nuestro top de jóvenes promesas mexicanas Así que bueno, comenzamos con Jonathan González Un jugador que tiene apenas 20 años Pertenece a los rayados de Monterrey Y más o menos en FIFA 20 lo veo con una valoración de 72 Y un potencial de 82 Su potencial pues sería de más 10 puntos de valoración Ya utilizándolo en el modo carrera Realmente Jonathan si bien ha perdido la titularidad Con jugadores como Charlie Rodríguez Pues Jonathan sigue siendo un jugador muy muy importante Que puede seguir aportando un gran potencial Dentro del modo carrera para México En el puesto número 9 tenemos a Uriel Antuna Jugador mexicano de 21 años Que actualmente está jugando con el Galaxy Pero que es canterano de Santos Ya estuvo dos años en Europa Donde disputó 20 partidos Y actualmente su carta pertenece al Manchester City Recordemos que Antuna fue una de las sensaciones en la Copa Oro Donde se ganó la titularidad Y fue pieza clave para que la selección mexicana saliera campeona Y también ha sido titular indiscutible con el Galaxy En compañía de jugadores de la talla de Jonathan Dos Santos O Zlatan Ibrahimović Así que Antuna sin duda alguna Un jugador que también lo veo con un potencial de 82 Para el modo carrera Y con una valoración de 70 inicial Así que tal vez sea un jugador que podríamos fichar baratamente El siguiente en nuestra lista es el americanista Jorge Sánchez Lateral izquierdo de 21 años Que se puede desenvolver por ambas bandas Jorge Sánchez ya fue campeón con América Tanto en Liga como en Copa Y también con Santos Laguna Este jovencito Un jugador que ha sido pieza clave Con el América Que ha ganado recientemente no hace mucho Un campeonato Y también un título de Copa MX Jorge Sánchez sin duda alguna Un jugador que se le puede subir su valoración Y su potencial para el modo carrera En FIFA 2020 Seguimos con otro jugador de 21 años Un jugador que se puede desempeñar Como defensa central y como lateral por derecha Estamos hablando de Francisco Venegas Jugador que es canterano de los Tuzos del Pachuca Que tuvo su paso por el fútbol chileno Con el Everton de Viña Y que actualmente es jugador de los Tigres Con 21 añitos Este jugador se ha ganado normalmente Pues un lugar dentro del once del Tuca Este jugador como repito tiene 21 años Lo veo con una valoración de 68 para FIFA 2020 Y por qué no un potencial de hasta 83 para este jugador Un defensa que sin duda alguna lo podemos utilizar Repito como lateral o como defensa central Continuamos con un jugador que estoy seguro Será uno de los más fichados Y es que es el único delantero centro Que aparece dentro de nuestro top Estamos hablando de José Juan Macías Delantero centro que pertenece a las Chivas Rayadas del Guadalajara Pero que actualmente se encuentra préstamo con la fiera Este jugador tiene 19 añitos Y fue el máximo goleador mexicano del semestre pasado en la Liga MX Lo veo con una valoración de 71 Y un potencial de hasta 84 Este delantero sin duda alguna será como repito Uno de los más utilizados por la afición mexicana dentro del modo carrera Y estoy seguro que será el mexicano centro delantero Con mayor potencial para la siguiente entrega de FIFA El siguiente en nuestra lista es un jugador al cual no se le ha hecho mucha justicia Dentro de FIFA en entregas pasadas Estamos hablando de Roberto El Piojo Alvarado Que con 20 años ya es un jugador de selección nacional Y un titular indiscutible dentro de la máquina cementera del Cruz Azul Este jugador es canterano de Celaya Tuvo su paso por Pachuca Pero explotó en Necaxa donde fue transferido Finalmente llegó a la máquina Donde repito ya es seleccionado nacional Y es titular indiscutible dentro de ese club Para FIFA 20 lo tenemos que ver con una valoración de 74 Así es tiene que tener un gran incremento en su valoración inicial Y por qué no verlo con un potencial de hasta 84 10 puntos de diferencia sería lo que tendría el Piojo Alvarado Para esta nueva entrega de FIFA 2020 El siguiente jugador en nuestra lista es Edson El Machín Alvarez Jugador mexicano que es canterano americanista Pero que para este FIFA 20 lo veremos con el Ajax Este jugador apenas tiene 21 años Y realmente ya tenía una valoración inicial de 75 Al finalizar FIFA 19 Por lo cual lo vemos con una valoración de 77 Y un potencial de hasta 85 Así es Edson Alvarez podría ser una de las grandes jóvenes promesas mexicanas Que podríamos ver en FIFA 2020 Y ahora si amigos se viene lo bueno Llegamos al top 3 de jóvenes promesas mexicanas para FIFA 20 Donde en el puesto número 3 tenemos a Efraín Álvarez El México americano de 17 años canterano del Galaxy Seleccionado sub 17 para la selección mexicana Y que apenas a finales de este FIFA lo anexaron dentro de la saga de FIFA Para los que no lo ubican muy bien a este jugador Es una de las grandes proyecciones mexicanas a futuro Este jugador rompió el récord que tenía Alfonso Davids De el jugador más joven en firmar un contrato profesional en la MLS Y si lo hizo a los 15 años con el Galaxy Este jugador lo veo con una valoración de 65 Y un potencial de 85 para FIFA 2020 Este jugador incluso ya ha tenido minutos en el primer equipo Donde ya le dio incluso una asistencia a Zlatan Ibrahimović Y en partidos de Copa ya ha notado hasta dobletes Así que es un jugador el cual le tengo mucha fe y mucha esperanza Para FIFA 2020 En el lugar número 2 tenemos a Diego Lainez Que actualmente tiene 19 años y que lo veo con una valoración inicial de 73 para FIFA 20 Y un potencial de hasta 86 Este jugador actualmente se encuentra en el Betis de la Liga Española Es canterano americanista y muchos podrán decir que es un jugador inflado Otros podrán decir que tiene la magia pura dentro de sus pies Yo en lo personal le sigo teniendo un poco de fe a Diego Lainez Digo apenas se fue hace 6 meses Fue la adaptación dentro del Betis Y sin duda alguna todavía me quedo con la imagen del jugador que vi dentro del torneo Esperanzas de Toulon Donde le dieron el balón de oro al mejor jugador del torneo Sin duda alguna yo era de esos que creía que era un jugador inflado por Televisa Pero cuando lo vi en ese torneo dije madre mía este jugador es tremendo para jugar Y llegamos al puesto número 1 Donde vamos a encontrar un jugador que no se si lo puse aquí por nostalgia o que paso Pero recordemos que Lozano ya tiene 24 años Aunque también iniciando el modo carrera Lozano va a tener 23 Porque el cumple a finales de mes de cuando inicia normalmente los modos carrera Este jugador actualmente cuando estoy editando este video Pertenece al PCB Eindhoven Pero acabo de ver que ya está cerrado su fichaje con el Napoli Por lo cual lo estaremos poniendo con el escudo del Napoli Si en algún futuro llegas a ver este video y Lozano nunca se fue No pasa nada Toma lo que está en el PCB Así que bueno que decir de Lozano chicos Un jugador que durante muchas entregas ha estado dentro de este top Siempre entre el puesto 1 y el 2 Y la verdad que tal vez sea la última vez que lo veamos dentro de estos tops Porque en el futuro pues ya tendrá 24 Y tal vez no lo consideremos tanto como joven promesa mexicana Sino ya como una realidad del fútbol Y realmente no es mucho el potencial que se le subiría Tomando en cuenta que lo veo con una media de 83 inicial Llegando al Napoli Y con un potencial de hasta 87 Solamente son 4 puntos de diferencia Del que yo le estaré agregando A la joya canterana de los tozos del Pachuca Así que nos estaremos despidiendo De Lozano en el puesto número 1 Un jugador que estoy seguro Que dentro de entregas pasadas Nunca ha faltado dentro de tu equipo Así que bueno Pues hasta aquí amigos Mi top 10 de jóvenes promesas mexicanas Yo sé Ya los estoy imaginando Todo lo que me van a poner en los comentarios Que donde está Charlie Rodríguez Pizarro Bla 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 Pero estos son los que yo considero Estarán dentro del top 10 Hay otros jugadores que incluso Pueden tener un potencial de 80, 81 Como es el caso tal vez de Orbelín todavía De César Montes De Charlie por ahí lo veo Con un potencial de 79 u 80 Así que si quieren que hagamos una segunda parte Con otras jóvenes promesas mexicanas distintas Pues dejen su like Ya saben la meta para hacer normalmente segundas partes Son 80 likes Así que espero que lo puedan dejar allí su like Para que hagamos una segunda parte De jóvenes promesas mexicanas Así que bueno No olvides por favor suscribirte Ayudarme a que lleguemos A los 50 mil suscriptores No olvides seguirme en mi canal secundario De Scorsia No de Gamescorsia MX Así que también ya vamos a estar subiendo contenido por allí Me propuse que llegando a los mil suscriptores en ese canal Estaremos subiendo nuestro primer video Donde ya estoy preparando algo muy chingón Y también por último Síganme en mis redes sociales En Instagram Ya llegamos a mil seguidores De verdad muchísimas gracias En Twitter y Facebook Que son redes sociales más viejas que venimos utilizando Pues ya pasamos los 3000 seguidores En ambas redes sociales oficiales Igualmente muchas gracias por seguirme En todas ellas Estoy tratando de diario subir contenido En todas mis redes sociales Y por supuesto aquí en YouTube Así que bueno Hasta aquí el video de hoy Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!